Y la cama sola se va para Barranquilla con Cristian Manuel y Cruz y González Ay, después que me demandó Por el salario de mis hijos El recuerdo que dejó Fue dejarme la cama sola Ay, entre penas y dolor Vivir tristeza conmigo Y aquí en la situación En la que me encuentro ahora Ay, yo tengo la cama sola Abierto, faltándose Si hay alguien que le interese Yo tengo la cama sola Ay, yo salgo Alegre al trabajo Y llego a la casa Pero al acostarme Veo la cama sola Ay, me acuesto Y miro a mi lado Y veo que no hay nadie Mientras un desespero Y mi corazón llora Ay, se necesita mucho valor Que un hombre viva sin amor Se necesita mucho valor Que un hombre viva sin amor Y para mis lindas seguidoras Venga, Lucía, Venga, Lorena, Salmiento Y me eche pae Ay, yo hombre Y allá en Cali Los hermanos Pachón Y Jesús sabe Yo sé que una cama sola Es algo desesperante Por eso hay hombres que lloran Al momento de acostarse A mí me ha tocado sentir El frío de tu despedida También me ha tocado sentir La ausencia de tu partida Ay, yo tengo la cama sola Abierto, faltándose Si hay alguien que le interese Si hay alguien que le interese Yo tengo la cama sola Ay, yo sueño Que tú estás conmigo Y tú estás conmigo Pero al despertarme No eres buena almohada Ay, que baila Ya estoy aburrido De esta situación Una cama sola Es pa' acompañarla Hay alguien que le interese Ay, yo hombre, hey, yo sí Vos publica en internet Que tengo la cama sola Vos publica en internet Que tengo la cama sola A ver si a la media hora Alguna la viene a ver Hay alguien que le interese 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 Gracias.